Para este video hablaré de uno de los mejores animes que he visto, estamos hablando de The Greyman, escrito e ilustrado por Katsura Hoshino, publicado en la revista Shonen Jump y adaptado al anime por Osamu Naveshima y Hoshiharu Ashino, en dos temporadas de 116 capítulos en total. Un Shonen en toda regla, centrado en el joven Alan Walker, quien es un exorcista miembro de la Orden Negra vinculado al Vaticano durante un imaginario siglo XIX en Europa. La misión de dicha organización es detener al Conde Milenario y a la familia Noé, quienes desean limpiar el mundo destruyendo la humanidad a través de akumas y rius creados a partir de las almas de los muertos, cuando un familiar o ser querido llora por su pérdida. Los exorcistas harán uso de una sustancia divina esparcida por el gran diluvio universal, llamada Inocencia, de la cual hay 109 trozos, con la cual son compatibles y la llevan a evolucionar a un arma anti-akuma. De Greyman es una obra que parte con una idea general bastante interesante de un tono más maduro que se basa en la exploración de temáticas oscuras y esotéricas, con enemigos poderosos y protagonistas que irán sacando cada vez más provecho a la inocencia. La serie comienza algo floja, pero toma un despliegue total mientras pasan los episodios y se vuelve una aventura en verdad emocionante, repleta de buenas peleas, casos paranormales y momentos épicos que llevan un tono oscuro y sobrenatural. La ilustración es de mis favoritas con bastante detalle en los escenarios, la animación mejora con el paso de los episodios dándole un tono gótico bastante bien logrado. El soundtrack es increíble con openings y endings interesantes que se destacan por llevar una melodía triste y dramática. A pesar de que la obra está incompleta y con los altos y bajos de su creadora, con respecto a la continuidad del manga y posible continuación del anime, que de paso hay que decir, concluye en una parte bastante interesante que te deja con querer ver más. Es un anime que en verdad recomiendo y que la puntuación que le doy a este es de un 9.5. Sin más que llegar, aquí termina la reseña de la semana, nos vemos en una próxima, gracias por ver el video.